Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Torremolinos en Abierto. Hoy es el último día que visitamos con nuestro programa el restaurante Los Brocales. Ya saben que está al lado del Molino de Inca y aquí se come estupendamente bien porque tanto Mari como Marcos tienen unas cocineras y unos camareros y camareras que vamos, quitan el sentido, son una gente súper profesional que nos ha hecho sentirnos muy a gusto, tanto los propietarios como los trabajadores aquí esta semana. Pues bien, dicho esto, les digo quiénes son los invitados que nos hacen sentir como nuestra propia casa siempre que nos visitan, aunque es nuestra casa, pero ellos nos hacen estar todavía más a gustos. Por ejemplo, como cada semana nos visita Fran Campos para hablarnos del mejor cine. En esta ocasión nos trae lo que sucede al otro lado de las cámaras de rodaje en las películas de Hollywood. Nos va a traer propuestas de series y de películas para que sepamos cómo se vivía siendo un actor, una actriz o incluso un alto cargo de estudios en Hollywood en los años 30, 40, 50, 60. Además también nos va a acompañar Fernando Aiza que también sabe mucho de cine y es que Imperio Argentina le contó muchísimas cosas de su vida. Una vida que se fue hace 20 años y que hace muy poquitos días, en concreto el día 22 de agosto, el día de su aniversario de muerte, pues se hizo una ofrenda floral en el cementerio de Benalmádena y hoy Fernando nos viene a contar hasta exclusivas nuestra de Fernando. Fíjense, dentro de un ratito estará con nosotros. Y además nos acompaña Martín Castillo, presidente de la Peña Flamenca Los Amigos del Arte, para hablarnos de esa 49ª edición del concurso de Cante Flamenco Ciudad de Torremolinos que se celebra mañana en la Peña Flamenca Los Amigos del Arte. Y así precisamente vamos a comenzar nuestro programa de hoy recordando esas semifinales que han tenido lugar para que los tres cantantes que se presentan mañana a la final, bueno, pues estén ahí. Así que como dieron toda la carne en el asador en sus semifinales, vamos a recordarlos. Me gusta este concurso, hay muy buena afición aquí en Torremolinos y la verdad que me gusta venir aquí a este pueblo, bueno, a esta ciudad, digamos, a Torremolinos. O sea, que has venido más veces a participar. Sí, he venido ya creo que es la tercera vez que he venido. Un veterano, ¿no? Sí, digamos, un veterano. ¿Desde cuánto canta flamenco? Pues llevo cantando desde los 15 años, pues sí, más o menos. Pues ahí tenían ese recordatorio de lo que ha sido esta 49 edición del concurso de cante flamenco Ciudad de Torremolinos que llega a su fin y lo va a hacer mañana. Para hablar de este tema tenemos al presidente de la Peña Flamenca, y a los amigos del arte, Martín Castillo. Buenas tardes, Martín, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, te hemos hecho desplazarte muy poquito, ¿no? Hasta aquí estos brocales. Ese es mi camino de todos los días. ¿Por qué? ¿Porque vives por aquí o qué? No, que vengo a caminar por aquí, por la fresquita, por las mañanas. Bueno, la fresquita estos días ha estado... Tendrías que madrugar bastante, ¿no? Sí, lo viejo a las 7 se levanta, o antes. Martín, 49 años ya celebrando este concurso. Y, bueno, ¿qué balance puedes hacer de la 49 edición? Que ya vamos a llegar a las bodas de oro. Sí, las bodas de oro deben de ser el año que viene. Pues la verdad es que lo veo cada año más animado. El año pasado estuvo muy bien, estuvimos muy bien de público, y este año las dos eliminatorias que hemos hecho, una aceptación estupenda. Y para mañana a la final, pues hay más de 40 reservas. Es decir que estamos súper contentos. ¿40 reservas con un montón de gente cada reserva? No, 40 me refiero... Ah, en total. En total, sí. Bueno, pero todavía hay sitio para albergar a gente para que vaya a disfrutar de estos tres portentos. Sí, sí, nos queda sitio, sin problemas. Vamos a hablar de este concurso que ha tenido tan solo dos semifinales. Sí, porque el problema es que esta fecha y este año, porque después de la pandemia, a la gente le ha dado por disfrutar, que yo lo celebro, ¿no? Te lo digo yo, que viajando no ves cómo están los precios de aviones y de hoteles. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos, este año muchísimos festivales, muchos concursos, muchos... Y cuando recurrimos a los cantadores, pues sí, se pueden reunir 20 o 30 cantadores, ¿no? Pero bueno, luego empiezas a hacer la selección y entonces decidimos de hacer dos ediciones. ¿Dos semifinales? Y la semifinal y punto, ¿no? Dos semifinales con ocho y siete participantes, ocho la primera, siete la segunda. Y hacer un poco de selección y traer un poquito de... intentar de traer alguna calidad, ¿no? Claro, y eso también contando con que no falle nadie, que les haga un vuelo bien pagado y no pueda asistir al concurso. Cuando yo empecé a llamar por teléfono, tenía en stand-by más de 15 cantadores. Que estos estaban en expensas, si me llaman pa'quel... En el banquillo estaban, ¿no? En el banquillo, porque no es lo mismo que por ahí hay premios de 14, 15 mil euros, 10 mil euros, 5 mil euros, 3 mil euros... Voy a aprender yo a cantar. Ya, y nosotros lo que damos es lo que verdaderamente podemos, ¿no? Entonces, había que subir el caché o cambiar la fecha. ¿Y? Yo soy partidario de cambiar la fecha. En vez de hacerlo en esta fecha, pues hacerlo un poco antes o un poco después. Claro. Cuando ya se ha ido todo el problema. Es que es lo que me pasa a mí también con el programa, ¿sabes? Que yo aquí cito a gente, pues cantantes, drag queens y demás, pero actrices, actores, como les salga un casting o una grabación o lo que sea, me llaman el día antes o dos días antes, mira, perdona que no puedo ir y busca corriendo un invitado. Pues sí. Así que te entiendo perfectamente, Martín. Y bueno, y luego ha ido muy bien. Es decir, yo estoy contento. Más, quiero agradecer a mis compañeros de la Junta Directiva que mi proyecto, que tenía yo al principio y ellos fueron partícipes, era de meter gente joven, ¿no? Y bueno, y a las pruebas me remito. Porque este año la lámpara minera la ha ganado una que inició, Rocío Luna, que empezó en la Peña Flamenca, ¿no? Y eso te da una satisfacción porque dices tú, Jolín, hay que ver, ¿no? La lámpara minera es en Murcia, ¿no? Sí, y la ha ganado, mira, una chica que empezó ahí, no me acuerdo cuánto tenía, si tenía 14 o 15 años, ¿no? Y dices tú, mira, fíjate a dónde ha llegado. Y los que nosotros tenemos, pues yo sé que llegarán muy alto. Algunos este año, de los que han venido otros años, no han podido venir porque están en concursos de por ahí, ¿no? Que no en concursos de acreedores, que eso sería. No, 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 no. Martín, hablando de jóvenes, tenemos a una chica de 18 años en la final para mañana. Sí, la Debla, que viene de Lopera. Julia Moreno. Julia Moreno, viene de Lopera. Lopera es un pueblo que está entre Jaén y Córdoba, en el límite. Son cordobeses y de Jaén. Bueno, porque cogen lo bueno de las dos culturas. Y bueno, es una chica que tiene, que tiene muy buen, tiene garra, porque tiene un cante un poquito gitano, ¿no? Que es lo que gusta en el flamenco también. Y espero que le vaya bien. También tenemos con ella en la final a Juan Francisco Morán. Juan Francisco Morán, que viene de Benamejín. Ya estuvo el año pasado, él quedó el segundo el año pasado. Y bueno, este año el niño ha mejorado un montón. Y el niño es para escucharlo. O sea, ¿el niño cuántos años tiene? El niño tiene 15 años. Ah, vale, porque a lo mejor no dice que el niño tiene 38. No, no, el niño hace... para mí es un niño, ¿no? Aparte de eso, es chiquitito, ¿no? Y aparenta menos de lo que tiene, ¿no? Y bueno, canta para mayor... O sea, es como un moselito, ¿no? Sí, pero... O sea, quiere decir en el chiquitito. Un moselito en el flamenco. Y el niño cantó una malagueña que nos dejó a todos allí... En fin, que lo demostrará mañana. La Debla, 18. Juan Francisco, 15. ¿Y Alfonso León? Alfonso no sé si son 40 y algo ya. Bueno, ya para romper la media, ¿no? Sí, claro, hay que... Alfonso León lleva participando aquí en el concurso también algunos años. Siempre, en fin, que este año he tenido suerte de que lo... Seleccionen para la final. Seleccionen para la final. ¿Ha pasado mucha calidad por allí este año? Pues la verdad es que el jurado lo ha tenido muy, muy difícil. Porque ha venido un señor de Estepona... Que ha cantado muy bien. Otro del Puerto de la Torre también estupendamente. También habíamos tenido cantadores de otros años, como Joaquín... Joaquín, que no me acuerdo ahora del apellido. Pues como tenga que acordarme yo, vamos mal. Sí, bueno, pues... Joaquín. Es decir, que hemos tenido muy, muy buenos cantadores. Lo que pasa es que, claro, el jurado pues se ha ido por esto. En fin, ahí están los puntos para que lo quiera ver. ¿Quiénes van a acompañar a la guitarra? A la guitarra le va a acompañar a Andrés Cancino y la debla que trae su guitarrista, que es Paco González. Es su profesor y viene a tocarle. Claro, porque eso está permitido, ¿no? Que o la peña flamenca le pongan guitarrista o ellos traigan su propia guitarrista. Por ejemplo, a Juan Francisco le iba a tocar su profesor también, pero tiene que ir a... Tiene un bolo. Tiene un bolo, tiene un bolo de dos días, con otro alumno suyo, que también estuvo ese alumno, también estuvo el año pasado aquí. Claro, que esas son las cosas que pasan con los artistas. Claro, claro. O hay caché de por medio, como sea un concurso, te dejan tirar en cualquier momento. Entonces, de guitarrista hemos tenido también a Antonio Soto, que ha estado en las otras eliminatorias, y mañana le toca a Andrés Cancino. ¿Y de Torremolinos o de nuestra provincia se ha presentado alguien este año? El más cercano es de Campanilla y del Puerto de la Torre. De Málaga también han venido tres, de Campillo, de Jerez, uno de Cádiz. Es decir, ha sido todo muy repartidito. Porque, por ejemplo, la Devla has dicho que es de Lopera, que está en Jaén, pero muy pegadita a Córdoba. Pero Juan Francisco Morán Benamejí está aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde está Benamejí, Málaga? En Córdoba. En Córdoba, vale. Yo me voy liando ya. En Córdoba. Y Alfonso León, ¿de dónde es? De Adamus, Córdoba también. Este año también hemos tenido uno de Úbeda, que es de Jaén, ¿no? También. En fin, este año ha estado la cosa muy de fuera. ¿De Málaga? Pues de Málaga, como te he dicho antes. Es que ha pillado la feria casi ahí, pegada. Cuatro de Málaga, está bien, ¿no? Otros años había menos, ¿eh? Martín, ¿qué se pide en la final? ¿Por qué cantes tienen que cantar? Bueno, los cantes, la malagueña obliga, y luego hay tres cantes libres, porque al final son cantes que son libres, ¿no? Es decir, la malagueña es obliga, no repitiendo la malagueña de la vez anterior, ¿no? De cuando se calificó. Y luego, bueno, pues se canta lo que quiera cada uno. Sin decirme el nombre, ¿hay algún claro favorito? Pero puede ser que en la final se pegue una vuelta dependiendo de la actuación. Pero tú, que has hablado con el jurado, ¿hay un claro favorito? No, lo tienen complicado. ¿Pero tú tienes tu favorito? Yo lo tengo, pero bueno... No, no, no te voy a pedir que me lo digas, obviamente. Pero bueno, es que el flamenco es muy difícil, porque un cantado puede ser muy bueno, y ese día... Sí, sí, fallar, igual que un futbolista, vaya. Claro, por ejemplo, el chabaque que vino de Úbeda, yo tenía esperanza con él, ¿no? Y cuando terminó de cantar, yo sin hablar con el jurado ni nada, yo estaba allí en las mesas y tal, se vino... Y digo, ¿qué te ha pasado, tío? Se cargó y dice, yo no sé lo que me ha pasado. Los nervios, a lo mejor. Pero no voy a... ellos lo comprenden, ¿no? Pero bueno. Que tuviera un virus del estómago ese día y ya canta el martes. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor que te cante el flamenco! Pues sí. Martín, ¿los premios? Los premios, 1.300 al primero, 800 al segundo, 600 al tercero y 200 euros para la malagueña. Está muy bien, ¿eh? Hombre, está bien. Para tapar algún agujerillo y llegar, o para darse un capricho. Claro, es lo que nos aporta el ayuntamiento, más o menos, ¿no? Y bueno, encantados que nos lo aporte. Es entrada gratuita hasta completar aforo. Entrada gratuita. Mañana, sábado, en la sede de la Peña Flamenca, en el repito ferial, a partir de las 9 y media. A partir de las 9 y media. Pero el a partir es a las 9 y media o a partir. Como tenemos el fiestón, el canela, pues, no sé, igual retrasamos un pelín. No creo. Más de las 10 no vamos a empezar porque es que yo anoche estuve observando allí, esta noche observaré otra vez. Está de ojeador. Esto de ojeador. Estoy mirando el programa que tienen los que participan arriba. A ver si hay uno bueno que actúe hasta ahora. Pero tú lo sabes. Viendo los nombres en los programas, ¿tú sabes quién es bueno? Sí. ¿Qué pasa? Yo no conozco a ninguno. Por eso te iba a decir. Pero ¿sabes quién es un experto en esa gente que está en los programas del canela party? Ay, mi realizador. ¿Tú luego le preguntas a ver de los mañana cuáles son? Pues ahora que me digas a partir de las 9 cuál es el bueno, ¿no? Y entonces se supone que la gente se irá un poco, ¿no? Pero también mañana es sábado, entonces la gente no se irá, la gente se quedará allí hasta que termine el festival. Es que anoche no hubo un kiss-kiss. Mira, es tan aplicado que ya están mirando el programa de mañana para decirte ahora. Dime a partir de las 9, si no empezamos antes, ¿eh? No, no, antes no, déjate que va a hacer mucho calor y entonces no te va nadie. Yo tengo citados, los tengo citados a todos, a los guitarristas y a los cantadores a las 8 y media. Para que si hay algún problema, llamar al jurado, que el jurado viene de Álora. Pues llamar al jurado y decirle, oye, venimos un poquito antes que vamos a empezar antes y ya está. ¿Quién es el jurado? El jurado es Lola Márquez. Pero nuestra Lola Márquez. La nuestra Lola Márquez. Me ha costado trabajo, pero bueno. Bueno, pero ya va saliendo, ya va saliendo ella. Sí, no, Lola es muy buena gente. Es una artistaza, vaya. Y otra, otra, Conchi, otro tal Conchi, de allí de Álora, Conchi Gallego. De los gallegos de toda la vida de Álora. Que ella tiene allí un texto de baile, enseña baile. Una escuela de baile. Una escuela de castañuela, ella dice. Ah, mira. Una escuela de castañuela y está igual. Pero bueno, que lleva en el flamenco, es socia de la peña flamenca. Me parece que está en la junta directiva, me dijo. Desde que tenía 16 años, es decir, que sabe de flamenco. Estupendo. Y bueno, y Pilar Neide, que también está en el jurado, que es de aquí de Torremolinos. Más de la junta directiva. Genial, pues Martín, allí estaremos mañana contigo para acompañarte y para acompañar a los concursantes. Y el lunes les ofreceremos esa final. Espero una gran final porque la gente está muy animada. Ayer me llamaron de tres emisoras de radio, que yo ni conozco ni nada. Y yo, oye, mira, está mejor que nunca, ¿eh? Pues me alegro muchísimo. Así que mañana nos vemos allí porque me toca a mi trabajar este fin de semana. ¿Qué te parece? Estupendo. Martín, invita a toda la gente que te está viendo a que acuda al festival. Pues nada, que allí estamos para recibiros con los brazos abiertos y que paséis un buen día. Así que una noche más en la Peña Flamenca, que estaremos a tope casi seguro. Y Martín, una noche más que va a estar ojeando a ver qué pasa con el Canela Party. Yo ojearé el Canela Parking esta noche. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Martín. Gracias a vosotros. Y nos vemos mañana. Bueno, pues nosotros de la Peña Flamenca nos vamos con otra grande de la música. De la música y de la actuación. Como es el Imperio Argentina, que como les contábamos el otro día y les ofrecimos en este programa, ha sido el 20 aniversario de su muerte. Y hoy tenemos aquí a Fernando Luis Aiza, que es quien hace que el legado del Imperio Argentina siga existiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!